Música 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 Bueno, y usted es? Robin Robin Hoop? No, Robin, Bean Mr. Bean Si, Mr. Bean, si Pero yo Ah, usted es el tío Bean Si, si, si Yo veo bien acompañado Si, viene para siempre Acompañado con mi Mi sombra, entiendes? Nunca fallo Entiendes? Por la noche y por la día Oh Tengo 21 niños ya Abajo 18 y los 3 De los vecinos he hecho verditos No, no, no Este año yo te participare En la Pampalona, eh En la San Fermín Yo te pongo un traje rojo Con un pañuelo blanco Mira como corre 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 Mira como esta Si quieres correr atrás de los toros, tú no estás tan auténtico, ¿si o no? Tú no puedes poner blanco y una pañuelo. ¿Por qué? En Pampelona. Corre atrás la toro, no la toro atrás de mí. No, qué loco ya está. Está loco ya. Y después cuando acaba Pampelona, la llevas los toros así. Para correr a San Fermín otro mes en Sitges. Y se da todo lo que te pasa allí más los hombres un traje rojo. Un traje rojo con un pañuelo blanco. Vamos a ver qué pasa. ¿Tú estás de acuerdo? Tú también seas de la fiesta. Música Música ¡Gracias!